Un tema apasionante, si quería apartarnos de la relación de Cristo, ¿verdad? Pero usted está diciendo entonces, porque ha habido una lucha a nivel de la iglesia, recuerdo que alguna vez en un programa tuvieron a Joel Osteen y le hicieron la pregunta, ¿qué de las civilizaciones que nunca han escuchado eso? ¿Usted cree que...? Y él insinuó la posibilidad, lo que usted está hablando ahorita, ¿verdad? De que, bueno, porque en la iglesia se nos ha dicho, no, solamente a través de Jesucristo, que eso es lo que creemos, es lo que creemos, no, por el precio que él pagó, él nació, se hizo hombre para dar su vida, para pagar el precio, para la reconciliación del hombre con el Padre Celestial, es un regalo, no hay nada que podamos hacer, eso lo tenemos claro solamente en Cristo. ¿Qué de los que no han escuchado nunca del Señor? Entonces, ¿el Señor los está dejando por fuera? O, como usted hoy nos está mencionando, de que no, hay una... Ha habido un conocimiento, creo que antes la palabra que usaba era en forma de instinto, dice Romanos, la he leído en alguna versión, dice que se ha sido puesta en el hombre en forma de instinto, ese conocimiento, usted dice de conciencia, en forma de conciencia, Romanos 2, que mencionó ahorita, quiere decir que alguien que jamás escuchó hablar del Señor, jamás se le predicó, tiempos ancestrales inclusive, usted dice que puede ser que nos lo vayamos a encontrar en la vida eterna. Bueno, exactamente, no sé si nos lo vamos a encontrar o cuál es el plan de Dios para esos seres humanos, lo único que sabemos es que Dios es justo, Dios es sabio, Dios no va a condenar a nadie que no haya tenido el conocimiento que tenemos nosotros, ni tampoco Dios le puede, yo no le puedo exigir a un hijo mío que nació con deficiencias y otro que nació completamente entero, lo mismo que le pido al hijo que le he dado más, que tiene muchas más probabilidades de responder a lo que yo le he dado. Entonces, si tengo un hijo, ¿verdad?, que no es tan inteligente como el otro, no le puedo pedir lo mismo, que saque las mismas calificaciones que el otro. Entonces, Dios no puede pedir lo mismo a seres humanos que no han tenido el conocimiento, que, repito, lo tenemos nosotros, que Dios se ha revelado en nuestras vidas, y sabemos que la mayor parte de la humanidad tiene un conocimiento de Dios, ya sea a través de la creación, porque los cielos cuentan su gloria, Dios escribió en los astros, en las estrellas, el plan de la salvación, lo que se llama el Mazoret y que se convirtió en el Zodíaco, que el diablo lo pervirtió con la astrología, sin embargo, Dios dice en el libro de Job claramente, que también en el cielo escribió su obra. Así que el hombre no tiene excusa, el hombre no puede hacerse hacia ningún lado para poder decir, yo voy a morir y pues no tengo ninguna conciencia de Dios y así regresaré tal vez al polvo. Pero sin embargo, la Biblia es muy clara. Dios no puede condenar a nadie que no haya tenido conocimiento de él, ni tampoco puede exigirle lo mismo que nos ha exigido a nosotros o que nos demanda a nosotros que conocemos sus leyes. Así es, y entonces estamos hablando en este día con el doctor Alduzin acerca de esta revelación en todo esto, para decir que en la historia, en la Biblia está plasmada desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la revelación de su obra a través de Jesucristo y en el WhatsApp, más 1-4-6-9-7-8-1-000, usted puede ahí en la parte de descargas, la primerita opción que dice revelación de Cristo, está el documento que el doctor Alduzin ha compartido con nosotros el día de hoy, y le agradecemos de verdad profundamente, doctor Alduzin, por compartir esto con toda nuestra teleaudiencia. Y entonces empezamos a ver cómo desde el Génesis, doctor Alduzin, ya empieza la figura de Jesucristo a gestarse, cuando habla del Cordero, y todas las figuras y enseñanzas, como dice Pablo, todo lo que está ahí escrito para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza, cómo empieza a revelarse desde ahí, en el Pentateuco, la figura de Cristo, para entonces que empiece a resonar, el plan de Dios bien trazado desde el inicio, doctor Alduzin. Sí, así es, o sea, Dios caminaba con Adán y Eva, cuando Adán y Eva no habían pecado todavía, viene el pecado, viene la separación espiritual de Dios, y entonces Dios continúa comunicándose audiblemente, a través de visiones, a través de apariciones, durante todo el Antiguo Testamento. Y llegamos a Hebreos, capítulo 1, versículo 1, donde encontramos el pasaje principal de este documento que he enviado a Enlace Plus, Hebreos 1, versículo 1, que dice así, Dios habiendo hablado muchas veces, y de muchas formas en otros tiempos, a los padres por medio de los profetas. O sea, Dios usó a los profetas en el Antiguo Testamento para comunicarle al pueblo, para comunicarle a los gobernantes, su voluntad, que quedó plasmada la ley civil en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico, sus leyes de cómo acercarnos a él, y en el libro de Éxodo, sus leyes morales, los diez mandamientos. O sea, Dios dejó a través de la civilización de los hebreos plasmada la forma en la que él buscaba y que se difundiera en el mundo entero para que supiéramos cómo acercarnos a él a través de la forma como él estableció, no a través de las religiones. Entonces, todos nosotros, de alguna manera, pues hemos nacido en una religión. Yo nací en una religión, la popular, que profesamos la mayor parte en Latinoamérica, también muchas veces en Europa, y crecemos en el budismo, crecemos en el islam, etcétera, etcétera, de acuerdo a lo que eso nos impartió. Pero llegó un momento que nuestra conciencia, cuando somos jóvenes, nos despierta. Como a mí me despertó, yo era ateo, me decepcioné de mi religión, me hice ateo, etcétera, etcétera, y busqué con todo el corazón la verdad. ¿Qué era la verdad? Nunca la encontré fuera de la Biblia, porque todas las verdades que encontré en el Che Guevara, en Marx, en Lenin, en Buda, en Zoroastro, en el budismo, etcétera, etcétera, eran verdades relativas de hombres que como tú y como yo nacieron y no tenían conocimiento ni tampoco eran dioses. Así que cuando me encuentro con Jesucristo, realmente viene a mí la realidad que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, esta es la forma en la que nosotros despertamos muchas veces a la conciencia y descubrimos la Biblia. Y ahora Dios, dice Hebreos 1-1, nos ha hablado por su Hijo Jesucristo. Dios, dejando a los profetas, baja en la persona de su Hijo Jesucristo al mundo. Toma la forma de un ser humano igual a ti e igual a mí, dice Hebreos 2, 15, 14 y 15, porque participando de la carne de nosotros, de nuestra humanidad y de nuestra sangre, Cristo se hace humano para participar de nuestra humanidad y destruir al que tenía al imperio de la muerte, esto es a Satanás. Entonces, dice la Biblia que Dios es, Cristo es el reflejo, la imagen del Dios invisible. O sea, Dios está aquí y Cristo está aquí. Él es como un espejo. Cristo refleja la imagen de Dios, porque a Dios nadie le ha visto. Entonces, Dios tenía que reflejarnos a través de su Hijo quién es Él. Y si alguien quiere saber quién es Dios, tiene que conocer a Jesucristo. Dice Mateo 11, 27, que Jesucristo dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie puede conocer a Dios, dice la Biblia, nadie si antes no conoce a su Hijo Jesucristo, porque es Jesucristo el que nos revela el verdadero carácter del Padre. Así que ahora, pues, Jesucristo hecho hombre hace dos mil años, muere en una cruz, y vamos a hablar de esto más adelante también, y paga por nuestros pecados, pero es maravilloso poder en la Biblia encontrar en los evangelios que lo que Jesucristo hablaba, lo hablaba el Padre, lo que Jesucristo hacía, lo hacía el Padre, los milagros que Jesucristo hizo, los hizo a través del poder del Espíritu Santo. Así que Jesucristo es la imagen invisible de Dios, el primogénito de toda la creación, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el primogénito de los muertos, en Él subsisten todas las cosas, y todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Soy Amy León, y hoy te digo que no puedes dejar pasar la oportunidad de estar conectado con el canal de YouTube de Enlace, y ver cada uno de los videos que tenemos para ti, así que suscríbete a nuestro canal, y disfruta de todo el contenido.